Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Incidente de tránsito dejó dos fallecidos en San Gil. Las autoridades investigan cuáles fueron las causas del siniestro. La omisión de un pare habría sido el motivo por el cual una motociclista falleció en un incidente ocurrido en la carretera 12 con calle 34 de San Gil. El hecho paralizó la movilidad. Testigos aseguran que un vehículo de estacas, al parecer, dio un giro sin tener en cuenta que por la vía nacional se movilizaba una mujer a bordo de una Suzuki. La mandó directo al pavimento, y allí ocurrió lo peor. La emergencia fue atendida por la policía de San Gil, ambulancias y organismos de socorro. Además, en el hecho, un joven de 16 años de edad también perdió la vida. Estos hechos son lamentables. Debemos tener en cuenta y respetar las normas de tránsito. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.